y por ahí anda volando la paloma anda renta los techos no puede casi ni volar la palomita viene para aquí atrás y ya casi y 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 adentro ahora ahora sí y 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